...el turnado, el favorito, marcando ritmo de carrera muy fuerte en una gran distancia. 15 minutos y 20 segundos, buen aplauso para Jorge Turrano. 15 minutos y 26 segundos, vaya un tiempazo para esos 5 kilómetros. Ha volado prácticamente hoy aquí, vaya distancia sobre los otros corredores de los 5 y 10 kilómetros. Les ha sacado mucho margen aquí, no sabemos si bien buscamos ya los 10 posiblemente, alguno de ellos sea de los 10 kilómetros y algún otro sea de los de 5. Ahí están pasando el primero de los corredores de 10 kilómetros, buscando esa segunda vuelta. Ese aplauso ahí arriba para él, ahí está buscando esa segunda vuelta, David Valentín. Y el segundo de la prueba de 5, ahí está Rubén Benavides. Y buscando esa segunda vuelta, Roberto Rubén Jiménez. Ahí está Mangas también buscando esa segunda vuelta, también segunda vuelta para todos los dos grandes corredores hoy en la carrera. Ahí está saliendo por aquí José Antón. Línea de meta y aplauso fuerte también para todos los que llevan meta, Carlos García Benito. Les ha metido prácticamente un minuto, ya está pasando otro de los 10, ya está pasando... ¡Gracias! ¡Gracias!